Yo celebro que en esta sesión permanente, en esta comisión permanente, perdón, se escuchen las voces de la gente. Lo he expresado por la diputada del Movimiento Ciudadano, lo he dicho por don Manuel Bartli, lo he dicho por Cristina Gaitán, habla de eso. Que seamos entes vivos los órganos del Congreso de la Unión, de verdad que sí, y donde las formalismos sean cada vez menores. Yo creo que el formalismo y a veces el formalismo parlamentario, que si bien es necesario, a veces mata la vivacidad de todo lo que debe ocurrir en las cámaras. Lo de ayer en el Senado, bueno, yo asistí porque me invitó el presidente de la Cámara de los Diputados, que hizo una convocatoria igual que con el presidente de la Cámara de Senadores. Y fue una presentación, diría yo nada más. No tiene el valor de ser la primera sesión de dictamen. Así es que con esa tranquilidad, yo sí espero que en este proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior, o lo que llega a arrojarse bajo ese concepto, lo que llega a arrojarse, sea un procedimiento cuidado. Que no la concentración de las decisiones, el ocultamiento de la toma de decisiones, vaya a afectar un producto legislativo tan importante y tan necesario. Así es que, de verdad, es materia de esta Cámara de Origen, no del Senado. El Senado tendrá su oportunidad cuando sea Cámara Revisora. Y aquí el procedimiento parlamentario, el que se acuerde, lo va a definir las comisiones de dictamen y la Junta de Coordinación Política con la Mesa Directiva, no el Senado. En el Senado tomaremos las decisiones respectivas cuando llegue lo que ustedes aprueben, como lo aprueben o nos llegará, a lo mejor no nos llegará porque no lo aprueben. Va a depender del dinamismo y del curso que se tome. Yo vengo a presentar una iniciativa en esta materia y la presento en dos ejemplares, señor presidente. Para que uno sea turnado a las comisiones de dictamen de esta Cámara de los Diputados y el otro sea turnado a las comisiones de dictamen, las que correspondan en su momento, las que ya están decididas porque hay una iniciativa, por lo menos en senadores, de la Cámara de Senadores. Voy a entregar dos ejemplares para que pueda ser considerada en el proceso parlamentario de ambas cámaras. Y decirles que hay una realidad instalada en nuestro país. Las policías corrompidas, penetradas, cooptadas por el crimen organizado, poco profesionales, mal pagadas, con ellas no se puede resolver ni enfrentar los problemas de seguridad pública que vive nuestro país. Esa es la realidad que tenemos. Y hoy el combate al crimen organizado no se puede entender sin la participación del Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Armada, la Marina Fuerza Armada de México. No se puede entender. Necesita una regulación, sí. Los temas de seguridad pública siempre estarán a cargo de las autoridades civiles. No se, que no se piense que una ley de seguridad interior va a ser aquella que permita a los militares, que permita al Ejército manejar el proceso indagatorio y de investigación y de todo lo relacionado a la persecución de delitos. Si no, tendríamos primero que hacer una reforma constitucional, la reforma al 13 constitucional, la reforma al 129 constitucional. Solamente podremos establecer un marco normativo para que el Ejército participe de manera legal en acciones de prevención y en todo caso de ejecución de órdenes de aprehensión acompañando a la autoridad civil. Solo así, necesitamos también en esta ley la programación del Ejército a sus cuarteles, no la ley que permita una actividad sin controles, no. Es la planeación del regreso a sus cuarteles. La decisión de poder participar tendrá que tener muchos controles, muchos candados, una declaratoria de afectación de parte del Ejecutivo, pero sin duda que no se entienda que es una ley en la que se permite la participación del Ejército, la Fuerza Armada sin controles. Debe haber controles parlamentarios, debe haber capacidades para exigir rendimiento de cuentas. No se trata de que se militarice el país. Exhorto, conmino de manera respetuosa a esta Cámara de Diputados y a todos los que les interesa este tema, que abogen porque se resuelva la minuta que fue enviado por Cámara de Senadores a ustedes en el tema de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, que es reforma al modelo policial. No podemos pensar ahora que con esta ley las policías van a mejorar. Esa reforma la hicimos, ¿para qué? Para mejorar las condiciones de la policía, de las policías en sus tres niveles, bajo los criterios que ustedes conocen. Una ley de seguridad interior sin controles, no como la que presenta el PRD, sin controles, sin una ley que mejore las policías, sí estaría yéndose a una militarización del país, sí estaría en presencia de una militarización, de una tendencia, porque es dejar a las policías como están, dejarlas como están, en el deterioro que se encuentran y pensar que esta ley va a resolver los problemas de seguridad pública, por lo menos en el marco legal. Así es que expresamos nuestra voluntad para legislar esta materia, expresamos nuestra voluntad para que se resuelva con la prontitud necesaria y nos expresamos en favor de que sea escuchada la sociedad, en favor de que sean escuchados los organismos, porque es un tema sensible, presidente. Termino y le agradezco este exceso de un minuto 14, 15, 16 segundos. Gracias, presidente. Gracias, senador Barbosa.